Que va, el señor Pepito del autobús no me ha dejado el autobús al final. No tuve cojones de arrancarlo, pero ya sé por qué. La próxima vez no os preocupéis que ya tengo el truco para que salga andando el autobús. Lo malo es que nos lleven preso los dos.